¿Qué pasa con el PP? Y me despido, evidentemente, pues bueno, cada uno tiene su estilo, yo tengo el mío y no voy a entrar en sentimentalismos, a mí, en fin, eso de cogerse la mano y cantar imagen y demás, eso no va conmigo, entonces voy a despedirme de la forma que soy. Y me despido, pues básicamente resumiendo en dos palabras lo que creo que ha sido esta legislatura desde mi punto de vista. Y esas dos palabras son misión cumplida. Hace cuatro años aquí, ahí sentados, estaban Pablo Iglesias, Monedero e Íñigo Rejón. Y Podemos parecía una ola que iba a llevarse por delante la democracia española y el régimen de la Constitución del 78. Y el Ayuntamiento de Madrid era la cabecera, era el trampolín desde el cual iban a saltar los cielos, iban a saltar el Gobierno y el régimen constitucional español. Cuatro años más tarde esa ola se ha convertido en un riachuelo y han fracasado, su proyecto político de Podemos ha fracasado. Y eso en parte ha sido por el trabajo que hemos hecho desde la oposición en este grupo. Señor Manglano, si es tan amable, me va a permitir estar fuera de tiempo. Una cosa es una despedida y otra cosa es un alegato político. No está ahora en situación, ya ha concluido su derecho al uso de la palabra. Lo siento, no está en uso de la palabra. No está en uso de la palabra.